Y como se los adelantábamos al principio de este programa, hoy vamos a hablar de uno de los temas centrales de cuál es tu huella, la conservación de la biodiversidad. Y para hablar de esto y más, nos acompaña una verdadera experta, Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino. Lo primero, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de estar acá. Bueno, partamos, muchas veces uno escucha Greenpeace y lo asocia rápidamente al cuidado medioambiental, pero quizás hay personas que no conocen muy bien el rol que cumple Greenpeace. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Sí, bueno, Greenpeace es una organización de campañas que lo que busca es poder lograr cambios en la sociedad para poder proteger a la naturaleza. ¿Y cómo hacemos esto? A través de comunicación pública, a través del involucramiento y también a través de la acción, porque es muy importante poder estar en terreno, poder evidenciar cuando la naturaleza está siendo afectada y poder hacer algo para revertir precisamente la pérdida, por ejemplo, de la biodiversidad, que ha sido tan acelerada en las últimas décadas en el mundo y particularmente también en América Latina. Entonces, nuestro rol es el activismo, es el estar presente, el hacer conciencia y siempre con independencia. Nosotros somos una organización que es independiente política y económicamente y esos son los valores que a nosotros nos representan. Y entremos derechamente en cómo se ha ido conservando la biodiversidad en nuestro país. ¿Cómo está el rol de Chile en esta materia? Bueno, la verdad es que Chile es un país con mucha biodiversidad. Si nosotros miramos el término biodiversidad, que es importante también que la gente entienda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad? Estamos hablando de las distintas formas de vida que tenemos en el planeta, que incluyen nuestra propia vida como seres humanos, nosotros también somos biodiversidad, incluyen los distintos animales, incluyen las diferentes especies de plantas, incluyen también los hongos, el reino fúmico, las distintas bacterias, y que se organizan en ecosistemas. Y los ecosistemas corresponden a los medios donde todas estas formas de vida están ahí y también a las relaciones que hay entre estas distintas formas de vida. Entonces, cuando nosotros analizamos la biodiversidad, tenemos una gran pérdida de biodiversidad a nivel planetario. Estamos hablando que desde la década del 70, más de un 60% de la biodiversidad se ha perdido y si miramos Latinoamérica, esas cifras llegan a más del 90%. ¿Y qué cambia ahí? ¿Qué ocurre ahí que estamos con cifras más altas que el resto? Bueno, tenemos muchísima biodiversidad, eso es lo primero. Latinoamérica es una región con una enorme biodiversidad. Chile no es la excepción. No solamente tenemos gran cantidad de especies, sino que tenemos gran variedad de especies diferentes. Es cosa de pensar ecosistemas como, por ejemplo, el Amazonas, el bosque chaqueño, en el norte de Argentina. Es una variedad que es importante a lo largo. Claro, nuestra selva valdiviana, nuestros bosques nativos, tenemos gran cantidad de especies. Entonces, tenemos que entender el rol de Chile en ese contexto de gran pérdida de biodiversidad. Primero a nivel planetario, pero también a escala regional. Entonces, si bien en Chile hemos avanzado bastante, tenemos 140 áreas protegidas de distinto tipo, todavía nos cuesta que esas medidas de conservación, o esas, por ejemplo, áreas protegidas que están en el papel, dibujadas como un mapita, cuando nosotros miremos qué se está haciendo ahí, eso se traduzca en medidas reales de conservación que protejan finalmente a las especies. Hace poquito se nombró a la nueva directora del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. ¿Qué rol esperan que se cumpla ahí finalmente este servicio que es finalmente la protección de nuestro ecosistema? Bueno, este es un servicio muy importante porque quizás las personas no saben que las áreas protegidas en Chile, hasta antes de la creación de este servicio, nosotros decíamos que era como tener al gato cuidando la carne, miseria, porque por ejemplo, nuestras áreas protegidas terrestres, todo lo que es el sistema de áreas protegidas de parques, reservas nacionales, donde están nuestros bosques nativos, estaban a cargo de la Corporación Nacional Forestal, de la CONAF, que se encarga del incentivo de la actividad forestal, es decir, de lo contrario a la preservación. O por ejemplo, las áreas marinas protegidas, estaban a cargo de quienes hoy día fomentan la pesca y la acuicultura, que hoy día son una amenaza tremenda para nuestros océanos, como es el caso de la salmonicultura. Entonces, que hoy día exista un servicio que se va a preocupar exclusivamente de lo que tiene que ver con la conservación, la preservación, que estas áreas protegidas en papel realmente tengan planes de implementación, planes de manejo, es una tremenda noticia y la primera prioridad de este servicio debe ser lograr que nuestras áreas protegidas sean realmente protegidas. Porque deben haber varias tareas pendientes, ¿o no? En esa materia, en distintas materias. Muchísimas áreas pendientes, por ejemplo, nosotros tenemos una antena de áreas protegidas que hoy día no tienen planes de manejo. Entonces, no sabemos realmente cuáles son las acciones que se tienen que implementar para poder protegerlas. O tenemos actividades industriales súper intensivas dentro de áreas protegidas. Es el caso de la salmonicultura, que afecta, por ejemplo, el fondo marino, la columna de agua, hay ballenas que están en categoría de conservación, es decir, que están en peligro, que se quedan atrapadas en estas redes y ni siquiera pueden estar a salvo dentro de áreas protegidas. Entonces, uno dice, pucha, ¿cómo logramos que efectivamente lo que se protege se traduzca realmente en una protección que puedan vivir los ecosistemas, los animales y también nosotros como personas? Porque la conservación no es solo para las especies, es para nosotros también. Y ahí, hablando de eso, no sé si ya te censaron a ti, pero estamos en medio de un proceso de censo. ¿Puede existir esto mismo para saber cuántas especies, por ejemplo, tenemos en nuestro país, para tener un mayor conocimiento de quiénes se están conformando o quiénes están presentes acá en Chile? Sí, bueno, justo me censaron ahora antes de venir al programa, así que sí, me censaron, que la gente ojalá participe de este proceso, que es muy importante para el diseño de políticas públicas. Y así como nos censan a las personas, que es información muy relevante para el diseño, como decía, de políticas públicas, también para poder hacer medidas de conservación, es muy importante saber cuáles son las especies que tenemos. Porque se conoce a qué amenazas se enfrentan también y todo. Exactamente, sabemos cuántas especies hay, dónde están, qué comportamiento tienen, por eso es muy común hacer censos de especies, por eso nosotros estuvimos hace poquito participando en un censo de especies de la laguna Culeo, que estamos esperando que se pueda transformar en un humedal urbano, que es una de las categorías de protección que tenemos en Chile. Y pudimos ver cómo esta laguna, que en un momento se secó. Sí, que fue noticia importante por la sequía, finalmente. Y que se había dado en el fondo, y que se había dicho que además que no iba a volver, en el fondo nos dimos cuenta que cuando vuelve el agua, cuando dejamos de intervenir los cauces naturales que alimentan la laguna, la laguna puede volver y con ella volvieron también numerosas especies, especies migratorias que son muy importantes. Esto te iba a consultar, ¿se sorprendieron con alguna que de repente dijeron o que pensaron que quizás no estaba y finalmente sí está? La verdad es que nos sorprendimos con todas porque, y eso es como lo maravilloso de los ecosistemas y quizás el mensaje que me gustaría dejarle a la gente sobre la biodiversidad. Siempre hablamos de esto de que si no cuidamos el planeta Tierra, el planeta Tierra se va a acabar. Y la verdad es que el planeta Tierra se puede recuperar. O sea, lo que pasó en la laguna Culeo, donde vimos que volvieron más de 60 especies, de hecho se pudieron censar muchísimas más. ¿Más de 60 especies? Sí, demuestra que el ecosistema, si tú le das el espacio, a veces ni siquiera tenemos que hacer tanto, ni siquiera tenemos que intervenir tanto, si tú lo dejas tranquilo, le das el espacio, el ecosistema puede volver, se puede regenerar. De hecho, nosotros primero habíamos encontrado que habían vuelto más de 60 especies y después con el censo vimos que fueron más de 100, ¿cierto? Entre un periodo y otro que la laguna volvió a tener agua. Entonces, es aprender de esa resiliencia que tienen los ecosistemas, porque si no cuidamos el planeta, los que nos vamos a acabar somos nosotros, no el planeta. Y en ese cuidado, el rol de la ciudadanía, porque claro, siempre hablamos de quizás el trabajo que deberían o que debiesen hacer la empresa o distintas organizaciones, pero el rol de la ciudadanía en el día a día, quizás incluso ayudar también a esta conservación. Sí, bueno, tenemos muchos roles, quizás acá a partir contando cuáles son las principales amenazas que hoy día tiene la biodiversidad y cómo nosotros como ciudadanas, ciudadanos, desde las escuelas podemos también apoyar en esto. Hoy día la biodiversidad está muy amenazada por el cambio climático, por la crisis climática y ecológica que estamos sufriendo. Por lo tanto, todas las iniciativas, tanto desde el consumo personal para reducir nuestra huella de carbono, como la exigencia de los gobiernos para que abandonemos de una vez por todas el uso de energías fósiles como es el carbón y el petróleo es muy necesario. Otro problema que nosotros tenemos es la fragmentación de los hábitats. Y eso en Chile lo vemos mucho, por ejemplo, que un lugar que era bosque nativo se termina convirtiendo en un proyecto inmobiliario. Las famosas parcelaciones que hoy día todo el mundo se quiere ir a vivir al sur después de las pandemias, por ejemplo, tener mucho ojo. Si hay una persona, una familia que está buscando dónde ir, fijarse que el terreno al que te vas no haya sido un bosque nativo, que lo dividieron, lo lotearon y que finalmente se va a destruir por la actividad humana. Esa es una de las también grandes amenazas. La contaminación, hoy día la contaminación por plástico es tremenda. Entonces poder apuntar a reducir nuestro consumo de plástico, eliminar los plásticos de un solo uso. Y ahí el ciudadano a pie puede hacer también varios gestos. Un montón. Cambiar esta idea de que tenemos que tener más y que el consumo masivo, por ejemplo, para esto los CiberMonday, que queremos comprar un montón de cosas, elegir cosas de más calidad, de mayor durabilidad, porque la contaminación está dentro de los top 5 de mayores amenazas para la biodiversidad. Entonces ahí hay muchas cosas que nosotros podemos ir haciendo, podemos ir incorporando para poder cuidar en el fondo la biodiversidad. Y las especies exóticas invasoras. Ha sido un tema bastante grande en nuestro país. La introducción de especies que no son de un lugar, por ejemplo, no comprar nunca animales que estén prohibidos, su tráfico, ¿cierto? No llevar a lugares naturales, por ejemplo, a nuestras mascotas. Algo habitual que ocurra ahora en el último tiempo. Exactamente. Por ejemplo, tener cuidado. O sea, tenemos distintos espacios públicos. Y hay espacios públicos donde está súper bien ir con nuestras mascotas, por ejemplo, con nuestros perritos, la tenencia responsable de los animales. Pero si hay un área protegida que tiene ecosistemas nativos, donde, por ejemplo, hay gran diversidad de aves y yo llevo a mi mascota, esa mascota genera una alteración de ese ecosistema. Entonces, decidir llevarlas a otro tipo de lugares y esa tenencia responsable, el tener esa conciencia, ayuda y marca la diferencia. Bueno, hemos hablado de distintos puntos. Hace un rato me hablaste sobre el rol de los humedales también. ¿Qué tan importante es eso en nuestro país? Los humedales son clave. A ver, nosotros en Chile tenemos esta suerte maravillosa que yo invito a las personas que nos están viendo a que se atrevan a descubrir Chile y a mirar Chile con ojos de turista, porque muchas veces tenemos cosas, por ejemplo, yo que vivo en Santiago, cerquita de Santiago, que ni sabíamos que son ecosistemas únicos. Entonces, en Chile tenemos gran diversidad de ecosistemas. Nosotros tenemos, por ejemplo, glaciares, incluso acá en la zona central, cerquita de Santiago, nosotros tenemos humedales y tenemos distintos tipos de humedales. Tenemos los humedales costeros, como la gente que, por ejemplo, ha ido a los molles, puede ver, tenemos humedales altoandinos, que son estas vegas. Tenemos los salares que están en el norte de nuestro país, donde, por ejemplo, hay especies como los flamencos. Tenemos humedales de desembocadura en los estuarios. Y los humedales no solamente son reguladores hídricos muy importantes, sino que nos ayudan a combatir los impactos del cambio climático, como es el caso de estos eventos meteorológicos extremos, ¿cierto? Las inundaciones, tormentas muy fuertes, son verdaderas esponjas naturales que nos ayudan a regular toda la actividad que viene de la naturaleza y cómo esa actividad nos llega finalmente a nosotros las personas. Entonces, son importantísimos y además albergan gran cantidad de biodiversidad y una diversidad impresionante de aves, sobre todo de aves migratorias, que también están muy amenazadas. Por último, Estefanía, cuéntanos si podemos aportar en algo con Greenpeace, ¿podemos sumarnos también al trabajo que están realizando ustedes? Sí, bueno, nosotros invitamos a todas las personas a seguir las redes de Greenpeace Chile. Nos encuentran como Greenpeace.cl, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, también pueden ingresar a nuestra página Greenpeace.cl y asociarse. Nosotros somos una organización que todo el trabajo que realizamos lo hacemos gracias al aporte de nuestras socias y socios. Nosotros no nos financian ni empresa, ni gobierno, sino que personas naturales que nos ayudan a estar denunciando. ¿Denunciando cuándo? Cuando un proyecto minero está destruyendo los glaciares, cuando una empresa salmonera está matando y poniendo en riesgo especies de ballenas, cuando un proyecto contaminante está contaminando nuestros ríos, para poder tomar acción y proponer también soluciones que permitan proteger esta hermosa biodiversidad que tenemos en Chile, en nuestro planeta, y con eso protegernos a nosotros mismos. Importante, Raúl, entonces. Muchísimas gracias, Estefanía, por esta entrevista. Gracias a ustedes.